la asignación. Esa es la segunda o tercera cuenta en el balance de comprobación, la tercera cuenta en el libro mayor. Estamos en el lado del débito. Así que estamos en el S12. Así que dentro de S12, vamos a decir que es igual a, apunta al 14-7. Eso va a bajar el saldo de 30, porque eso es un crédito y lo estamos debitando. Que son opuestos, lo baja 15-3, entonces tenemos la cuenta por cobrar aquí. El recuento de cuentas por cobrar es la segunda cuenta en el saldo secundario. Vamos a hacer la segunda cuenta en el libro mayor. Vamos a acreditar el crédito por lo que estamos en la celda P20 iguales. Y luego señale que 14-7, eso va a reducir el saldo por cobrar a 1.000.00146-3. Si hacemos algo con el saldo de cuentas por cobrar aquí, también vamos a tener que hacer eso con el libro mayor subsidiario, por lo que vamos a desplazarnos hacia abajo en el libro mayor subsidiario. Y determinamos que las dos empresas que se verán afectadas en esto son P y BD. Ahora tenga en cuenta que por lo general tengo una fórmula aquí para atar lo que va a suceder. Pero en este caso, es porque tenemos las dos áreas en las que tenemos que codificar el número aquí. Y eso es porque estamos con este 14. Por supuesto, 14-7 está dando cuenta de este 6, 7 y estos 8.000 que deben bajar. Así que voy a codificar esto allí, en la celda X37-6, 7, bajando el rebote a cero. Y luego en la celda AB, 31-8.000i, por supuesto, si vamos a mantener presionada la tecla control y resaltar esas dos celdas, y Excel sumará eso. Ese es el 14-7. Ese es este 14-7. Si nos desplazamos hacia abajo aquí, podemos ver que si lo sumamos a todos, todos los clientes, que nos deben, 1.000.00146, 3 y las cuentas por cobrar, libro auxiliar, que se vincula a las cuentas por cobrar. En este caso, el libro mayor, que se vincula a las cuentas por cobrar en el balance de comprobación. Muy bien, tenemos una transacción más. Y haga esto un poco más grande en la barra de tareas hasta el 100% desplazándose. Ahora estamos en 1231 dice, ver análisis de la antigüedad de los créditos. Ajuste la cuenta de subsidios en consecuencia. Muy bien, ahora estamos al final del periodo de tiempo, y lo que vamos a hacer es decir que de los ingresos actuales que hemos obtenido, y en este caso, tenemos 378, ¿cuánto de eso creemos que será incobrable? Y hay dos maneras de pensar en esto. Podríamos pensar en los ingresos y tratar de multiplicarlos por la cantidad de ingresos que se vendieron a cuenta que creemos que serán incobrables. Y muchos de los lugares que he visto se han centrado más en el balance. También podemos mirar el balance general y decir, oye, bueno, estas son las cuentas por cobrar que tenemos en este momento. Veamos la antigüedad de esas cuentas por cobrar y elaboremos algún tipo de estimación en términos de cuánto de esas cuentas por cobrar serán incobrables. Y luego, ajustando la cuenta de asignación para que coincida con la cuenta, seremos incobrables. Cancelaremos el gasto por deudas incobrables que se necesitarán para llegar a esa cantidad. Así que ten en cuenta que lo que ya tenemos aquí, tenemos 15-3 que creemos que van a ser incobrables porque, básicamente, sobreestimamos la cantidad que sería incobrable del periodo anterior. Pensábamos que empezamos con en la cuenta de dietas, pensando que no íbamos a recibir 40.000 para este periodo de tiempo, y todavía tenemos 15-3 que pensábamos que no íbamos a recibir eso, que todavía estamos bien. Todavía no lo hemos descartado. Y así, por lo tanto, una vez que llegamos a la cantidad de esto que no creemos que vamos a recibir. A continuación, registraremos esto o lo ajustaremos a ese número. Así que vamos a mostrar lo que quiero decir. Esta es una especie de idea de dónde podríamos obtener este número, cuál debería ser ese número. Entonces, si tuviéramos una nota de antigüedad que lo que tenemos aquí es 1.000.00146-3 en el crédito. Si desglosamos eso a algún tipo de significado de antigüedad, estamos tratando de averiguar cuánto de las cuentas por cobrar aún se vencen, cuánto tiene más de 30 días, entre 36.060, 90, más de 90. Ahora, si miramos y desglosamos los datos en este formato y vinculamos el total, el total de cuentas por cobrar, y luego lo vinculamos a la cantidad en el balance de comprobación, 1.000.00146-3, entonces podríamos llegar a algún tipo de estimación y diríamos que, bueno, si todavía está un poco actual, entonces creemos que el 2% no será correcto, ser recogido. Cuanto más tiempo permanezca pendiente, mayor será el porcentaje que creemos que no se cobraría. Así que vamos a decir, 410, 95, podrías estar preguntándote, ¿de dónde sacaste estos números y eso es lo que serían? Piensa en experiencias pasadas. La experiencia pasada nos diría que gran parte de las cuentas serían incobrables. Luego podemos hacer una estimación y decir, está bien, bueno, si sumamos esto, vamos. Digamos que de las cuentas por cobrar de 1.000.00146-3, basándonos en esta estimación, creemos que 50.00437 serán incobrables. Entonces creemos que eso es lo que debería ser la cuenta por cobrar, la cuenta incobrable, 50.00437, y si nos desplazamos por aquí y vemos lo que tenemos en ella. Ahora mismo tenemos 15.3 de un crédito. Así que 15.3 de un crédito, queremos que sea 50.00437, por lo tanto, voy a restar eso menos 15.3. Vamos a necesitar otros 35.137, para que estos 15.3 alcancen la cantidad que creemos que va a ser incobrable, según nuestro cálculo de antigüedad que acabamos de ver para la cuenta por cobrar. Y entonces ese 35.137 es en lo que vamos a tener que aumentar esta cuenta por cobrar. Así que esta cuenta de asignación tiene un saldo acreedor, vamos a hacer que suba. Así que vamos a hacer lo mismo con él, que en este caso, sería un crédito. Así que voy a copiar la cuenta por cobrar, la asignación. Voy a poner eso en la parte de abajo. Esta es la fecha. Vamos a ponerlo en la parte inferior, pegar los 123, y el cálculo que tenemos aquí, 35.137 va a poner ese crédito negativo, 35.137 y luego vamos a tener que debitar la misma cantidad, entonces 35.137, y luego, por supuesto, ¿cuál será el débito? Y el débito no va a ser a la cuenta por cobrar, porque no sabemos quién no nos va a pagar todavía, pero nosotros sí. Estamos estimando cuánto de esta cuenta por cobrar no se pagará. Nótese que si lo sacamos de la cuenta por cobrar, básicamente tendríamos que ir al libro mayor subsidiario y tratar de estimar a quién no se va a pagar para que se vincule. No sabemos qué estamos haciendo es que vamos a gastar esa cantidad en este momento, porque esa cantidad debería salir de los ingresos actuales. Así que la idea es que estamos retrocediendo en la cantidad de estos ingresos que creemos que van a ser incobrables. No sabemos quién no nos va a pagar, pero sabemos por experiencia pasada que probablemente no se pagará esta cantidad y tenemos que revelarlo a nuestros lectores. Sería injusto que le dijéramos a nuestros lectores que tenemos cuentas por cobrar, de esta cantidad cuando sabemos por experiencia pasada que es realmente menor que no vamos a obtener tanto dinero. Y sería injusto para nuestros lectores decirles que ganamos tanto dinero cuando sabemos que esos ingresos son demasiado altos, en realidad, porque algunos de los pagos nunca se recibirán. Así que tenemos que reducir eso para que la cantidad esté aquí para el gasto de la deuda incobrable. También podrías estar pensando, ¿por qué no debitamos los ingresos para reducirlos? Porque los ingresos están sobreestimados. Eso es lo que realmente estamos diciendo. Estamos diciendo, estamos diciendo, hey, hicimos una venta, pero en realidad no hicimos una venta porque no nos van a pagar por ello. Entonces, ¿por qué no reducimos los ingresos? Y la misma idea, nunca reducimos los ingresos, realmente, los ingresos, generalmente solo suben. Creamos esta otra cuenta que básicamente está quitando los ingresos o igualando los gastos de las personas que no pagarán, así que vamos a copiar esto y vamos a pegar esto aquí abajo en C. 21 clic derecho y pegar los 123, y luego voy a hacer esto un poco más pequeño en la barra de tareas de nuevo a 80 para que podamos publicar esto y ver si hace lo que hace. Esperamos que así sea. ¿Qué esperamos que haga? Bueno, esperamos que esta cuenta aquí, la cuenta de asignaciones, la cuenta de asignaciones aquí, pase de 15, 3 a nuestra estimación de que llegamos aquí a 50,437. Muy bien, eso es lo que queríamos hacer, es publicar esto. Así que primero iremos a la deuda incobrable. Las deudas incobrables están aquí. Está muy abajo en nuestro balance de prueba. Por lo tanto, estará en el área azul oscuro. Está muy por aquí. Está en un 9, por lo que apenas podemos verlo, pero estamos en la mitad del débito, y solo voy a seleccionar iguales, y luego señalar. 35,137, cuando presionamos Enter, va a aumentar el gasto de la deuda incobrable. Vamos a ver que aumenta aquí, y también vamos a ver que los ingresos netos bajan, muy bien. Así que ahí está. Aquí nos desequilibra, y los ingresos netos disminuyeron, lo que significa que los ingresos netos son el crédito de los ingresos menos ese gasto. Lo quitamos porque lo redujimos por la cantidad de ingresos que no creemos que vamos a obtener esos 35,137, luego vamos a publicar el otro lado en la cuenta de asignaciones. Así que la asignación está aquí. La asignación está aquí en el balance de prueba. La asignación se encuentra aquí en el libro mayor. Aquí, en el libro mayor, estamos en la celda T13, y vamos a seleccionar iguales y luego señalar a ese 35,137, que va a pasar. Esto es un crédito. Esto es un crédito. Va a subir en la dirección del crédito, de 15, 3 a 50.00437 que podemos ver aquí también, y eso se relaciona con nuestra estimación aquí. Así que voy a desplazarme hacia atrás aquí. Así que ahí está nuestra actividad. Así que ahora pensamos que vamos a tener cuentas por cobrar de 141.000.001463. 100 pero 50.00347, de esos van a ser incobrables. ¿Cómo sabemos que es solo una estimación? Teníamos una estimación del periodo anterior, pero tenemos que hacer esa estimación, porque sería mejor que nuestro lector entendiera que, en base a la experiencia pasada, no creemos que vayamos a recaudar tanto dinero. Vamos a tener que reducirlo. La cuenta por cobrar neta de esto menos esto es de 1-000-095-863, también en el lado de los ingresos. Aunque hicimos ventas de 370.800, creemos que de eso esas ventas en la cuenta 35.137 no serán cobrables en base a la experiencia pasada. Tenemos que informar de ello a nuestro lector y mostrar el ingreso neto reducido de estos 378, en 35.137, a un ingreso neto de 342.863, es decir.